¿Cómo ingresar al sistema de matrícula? Ingresa a la dirección www.registro.una.ac.cr Haz clic sobre Acceso al sistema de matrícula Haz clic sobre Ingresar a Área Segura, Sistema de Matrícula Digita tus códigos de ingreso en los campos correspondientes Usuario, si sos estudiante nacional, digita tu número de cédula en formato de 9 dígitos Por ejemplo, si tu número de cédula es 1-11-54-860, debes digitar 1-11-54-0860 Si sos estudiante extranjero, digita el número de identificación publicada en el resultado de admitidos Clave, digita la fecha de nacimiento utilizando 8 dígitos Por ejemplo, si naciste el 30 de junio de 1992, debes digitar 30-06-1992 Haz clic sobre Acceso Si estás ingresando por primera vez, el sistema te indicará que tu clave ha expirado y que debes cambiarla Haz clic sobre Aceptar Haz clic sobre Aquí Haz clic sobre la opción Cambiar contraseña Se desplegarán las condiciones para usar el sistema de matrícula web Si estás de acuerdo, haz clic sobre Sí acepto Lee las instrucciones para realizar el cambio de clave Procede a cambiar tu clave Recordá que tu clave actual es la fecha de nacimiento que digitaste al principio Una vez realizado el cambio, haz clic sobre Enviar El sistema te dará la indicación Clave cambiada correctamente Haz clic sobre Aceptar Una vez realizado el cambio de clave, cerrá la página del navegador Y repetí los mismos pasos de ingreso al sistema de matrícula Solo que esta vez debes digitar la nueva clave Haz clic sobre Acceso Y a continuación se desplegará la pantalla de bienvenida Seguidamente consultá el video ¿Cómo matricular si conozco el número de referencia del curso? Para continuar con el proceso de matrícula en línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!